Y vamos a esperar un poquito a los demás para terminarles de explicar cómo es que vamos a trabajar estas lecturas. Gracias. Gracias. Miren, ahorita en esta segunda sesión vamos a empezar con la lectura de Sociología de la Educación. Es una lectura que nos va a hablar sobre diferentes autores que han estudiado y que han trabajado sobre la Sociología de la Educación. Son autores muy importantes y si se fijan en el programa, el mismo programa nos lo sugiere también. Entonces vamos a revisar solamente una parte de lo que es esta lectura. Ya les especificé ahí en el Classroom cuáles son las páginas con las que vamos a trabajar de este documento, de la 17 a la 35. Y de la lectura anterior de Desarrollo Ustentable, esa sí es completa toda la lectura. En la tercera sesión vamos a estar trabajando, vamos a ingresar al Zoom normal, pero nos vamos a enfocar a estar trabajando en silencio sobre las diapositivas. Ya van a empezar a trabajar con las diapositivas en la tercera sesión. Incluso pueden ir avanzando en este próximo descanso. Y van a tener prácticamente desde las 11.40 que terminemos esta sesión hasta las 2 de la tarde que vamos a ingresar nuevamente para las sesiones reprogramadas. Para que ustedes terminen estas diapositivas y puedan exponerlas en clase. Esa es la intención de que ustedes las expongan en clase para así poder registrar que trabajaron aquí en clase y aparte que van a estar participando. Entonces van a ser dos registros diferentes de cada una de las asignaturas y espero que sí se complete. O si les parece empezamos en la primera sesión de las 2 de la tarde, empezamos a hablar sobre el proyecto y darles un poquito más de tiempo para que terminen las diapositivas. En la segunda sesión empezamos con Desarrollo Ustentable y la tercera sesión la destinamos para Sociología de la Educación. ¿Les parece así que está bien el trabajo? ¿Sí? Sí, profesor. Está bien. Bien, entonces ahorita vamos a proyectar. Esta es la lectura de la asignatura Sociología de la Educación, que se nombra así, Sociología de la Educación, una introducción a la teoría sociológica, de los clásicos a los contemporáneos. Esta lectura es algo extensa, son 58 páginas del PDF, pero, si fijan, empieza con la bibliografía y aquí está el índice. Entonces, nosotros solamente vamos a trabajar con el tema 2 y el tema 3. El tema 2 se llama Primera Generación de Sociólogos. Aquí están cuatro personajes y en el tema 3, Segunda Generación de Sociólogos. Es la Sociología Positiva de Durkheim y Sociología Comprensiva de Weber. Entonces, el tema 2 empieza, si se fijan, no viene aquí ningún número, por eso se los publica ahí en el Classroom. Empezamos con Página 17. Y aquí está, el 17 del PDF. Aquí empezamos con Primera Generación de Sociólogos. Vianey Sánchez, si gusta empezar con la lectura, compañera, por favor. Primera Generación de Sociólogos. Habitualmente en Sociología se habla de dos generaciones de sociólogos. En la primera generación, los sociólogos incluyen a Comte, Spencer y Marx. Tienen en común la visión y el deseo de entender a la sociedad en la que viven. Y el deseo de lograr una sociedad mejor, si bien cada uno espera alcanzar ese objetivo de diversos modos, como se verá. Comte dirá que es necesario construir la nueva sociedad a través de la moral positiva. Spencer apostará por la evolución natural a la que está determinada la sociedad. De acuerdo con la idea de progreso. Marx tratará de conjugar ambos elementos al explicar que la sociedad perfecta vendrá sola. De modo natural. De determinismo de Spencer. Pero que dicho proceso se puede acelerar a través de la revolución. Construcción de Comte. Este optimismo, por el cambio que muestran estos primeros sociólogos, cambia posteriormente debido a... Surge una desconfianza en torno a la multitud y diversidad de teorías. Se duda de que todas sean científicas o sean verdaderas y rigurosas. Los acontecimientos que tienen lugar a finales del siglo XIX y principios del siglo XX no son acordes con el optimismo de estas teorías. Surgen dificultades en la aplicación del método positivo al estudio de las ciencias sociales. Y ahí comienza a germinar la idea de si es posible un saber comprensivo. No solo explicativo, positivo o empírico. La diferencia creciente entre ciencia, religión y moral, junto con la creencia de que los distintos modos de vida se sustentan en la creencia de valores que son demostrables científicamente. En este contexto social de cambios y fenómenos sociales de gran calado, los teóricos se dan cuenta de que la simple técnica no logra la cohesión social y llegan a afirmar que lo que cohesiona a la gente es el compartir unas mismas creencias religiosas y unos mismos valores morales. Pero la sociedad de entonces se da de frente con una paradoja. La técnica y la vida moderna van unidas a la eliminación de la moral y la religión tradicional, considerados indispensablemente para la cohesión social. El espíritu científico que toma el puesto de la moral y la religión se halla ante un problema. ¿Cómo se puede fundamentar el orden social en la ciencia que por sí misma no conduce a nada? ¿En la moral y en la religión que son incompatibles con la ciencia? ¿Cómo puede promoverse la cohesión social? A este problema intentan dar respuesta los sociólogos de la segunda generación, Durkheim, Weber y otros. Los objetivos en esta segunda etapa de la sociología son Refundar la sociología como un saber científico Ver cuáles son las condiciones de posibilidad de desarrollo de esta ciencia en la investigación de las ciencias sociales Ver cómo se explica y fomenta la solidaridad social ¿Le sigo? La fundación de la sociología Pasamos ahora a la fundación real de la sociología como disciplina y el estudio de tres pensadores franceses Saint-Simon y Comte en la primera generación y Durkheim en la segunda generación Padres de la sociología Fundadores del positivismo y principales exponentes de la sociología clásica Ok, hasta ahí Vianney, gracias De nada Aquí vamos a empezar a ver unos pensadores franceses Vamos con Evelyn Robles Si usted continúa con la lectura, por favor Profe Saint-Simon Este sociólogo francés es considerado el precursor de la sociología Trabajó con un comte que fue su secretario y esto hace que exista una gran similitud entre sus ideas Si bien un amargo debate los lleva a separarse Saint-Simon jugó un papel importante en el desarrollo de la teoría sociológica conservadora En tanto que pretendía preservar la sociedad tal y como era sin volver a la Edad Media Era además un positivista, puesto que aplicaba al estudio social El método científico también ejerció una gran influencia en la teoría marxista Ya que previó la necesidad de llevar a cabo Reformas socialistas, sobre todo en lo que afectaba la planeación centrada del sistema económico Pero no fue tan radical como Marx Puesto que no veía posible que la clase trabajadora pudiera sustituir a los capitalistas Al contrario, esperaba que la sociedad progresara por sí misma en un sentido evolucionista Naturalmente dirigida hacia su estado de perfección En el contexto de iluminismo y los grandes cambios sociales La sociología se encuentra con la antropología Vive una crisis muy fuerte y ella parece ser la encargada de dar respuesta a la pregunta fundamental Para que quién es el hombre Para la sumidera Permítame ¿Sí? Sí Sí Gracias. Ok, continúe por favor, Wendy, Wendy Flores. ¿En dónde se quedó, profe? ¿En dónde se quedó, profe? De tal forma que cada disciplina asume su propio método, llevándoles a sí mismo y no a intercambio de saberes. La consecuencia de todo ello es que cada ciencia produce un saber concreto que en la práctica resulta reduccionista y da una visión limitada de la realidad. Además, en estos comienzos de la sociología se da un choque entre las viejas y las nuevas ideas, lo cual da un lugar a nuevos conflictos. Si bien no hay que confundir esto y creer que la sociedad industrial desvió conflictiva, pensamiento que encontramos hoy frecuentemente arriesgado en el estudio social. Por ejemplo, se han identificado conflictos y choques entre las generaciones y se han adaptado a una visión conflictiva de la familia. A Saint-Simon se le considera el primer teórico de la sociedad industrial. En los industriales recae realmente la responsabilidad de terminar la revolución francesa y dar salida al desarrollo económico, industrial y social, de configurar la nueva sociedad y afrontar los nuevos problemas sociales. Estos teóricos se encuentran cuando el pensamiento europeo han pensado por tres frases. Teología, hombres de la iglesia. Metafísica, hombres de leyes. Y positivista, hombres de ciencia y técnicos. En este sentido, Saint-Simon es un autor clásico porque es una época convulsa de gran complejidad social, supo plantear preguntas fundamentales, se le considera un reformista social. Sus aportaciones más importantes fueron la valoración del positivismo como método de investigación social, la idea de progreso, la consideración del carácter conflicto de la sociedad industrial naciente, el concepto de clase social ya presente de Saint-Simon será utilizado después de los marxistas. Gracias. Hasta ahí, Wendy. Gracias. De nada. Brenda, Elizabeth. Brenda, Elizabeth, si gusta continuar con la lectura. ¿Emmanuel? Yo, profe. Nada más me indica bien dónde es porque no le alcanza a ver. Ok, empieza aquí con Comte. Comte, 1798 a 1857. Comte, 1798 a 1857. Secretario de Saint-Simon finalmente se separó de él por conflictos personales, pero desarrolló algunas ideas ya presentes en Saint-Simon, siendo heredero de su pensamiento. La diferencia básica entre los dos es que mientras Saint-Simon discurre sobre la práctica social, Comte se eleva al plano de las ideas buscando cuáles son aquellas ideas que realmente permiten explicar la situación social en la que uno se encuentra. De hecho, Comte era un filósofo social y se le considera además el fundador de la sociología como disciplina, ya que fue el primer teórico en utilizar el término sociología para designar a este campo de estudio que analiza el medio social. Además, fue el primero en concebir la posibilidad y necesidad de una ciencia social constituida sobre hechos sociales específicos e irreductibles a otros fenómenos de la realidad. Para Comte, la sociedad es una realidad externa al individuo que tiene su propio orden y evolución. Famos en su afirmación de que lo social es la categoría suprema donde todo tiene sentido y concreción, la cual refleja bien todo su pensamiento. De hecho, Comte y Durkheim serán los encargados de sentar las bases del estructuralismo, que a su vez será el origen del posterior funcionalismo estructuralista. De Comte tomará Durkheim la idea de que la realidad está compuesta de hechos sociales externos y por lo tanto independientes del individuo, como se verá cuando estudiamos a este sociólogo francés. El objetivo para Comte es conocer y descubrir ese mundo exterior y dar cuenta de él. Esta es la principal diferencia con Saint-Simon, que está más pegado a la praxis social, a la realidad industrial, mientras Comte se mueve más en el plano de las ideas. Esa tarea de descubrimiento del mundo exterior se realiza a través del descubrimiento de las leyes invariables del mundo social, siempre con el fin de controlar el cambio social. De esta manera, Comte enfunde la sociología positivista desde la cual creía que el estudio de las sociologías debía emplear el método científico. Todo ello con la pretensión que siempre tuvo de equiparar la sociología al resto de ciencias duras. Es, por tanto, un científico y un metódico, el primer teórico social que sistematiza un modo de hacer sociología. En palabras de Comte, consagraré la primera parte de mi carrera a construir, de acuerdo con los resultados científicos, una filosofía verdaderamente positiva, única base posible de la religión universal. Pero cuando este fundamento teórico estuvo suficientemente asentado, tuve que dedicar el resto de mi existencia al final social que en un principio yo había supuesto accesible de modo inmediato. Pero Comte deja aún así fuera dos cuestiones. No tiene en cuenta la libertad individual de la que parte la acción y la destinación de cada quien. Niega la trascendencia de la persona, puesto que si al hombre se le niega la capacidad de trascendencia, ésta se reduce a la misma sociedad, que por otro lado parece estar determinada. De lo cual se deduce que cada individuo está destinado únicamente a la función que le marca la sociedad y no al encargo personal que cada quien descubre en el curso de la vida. Puesto que el positivismo viene a sustituir la religión, la moral y la misma ciencia parece operar prescindiendo de todo ello, manteniéndose fiel al método científico. Comte se halla ante el reto de ver que se puede fundamentar la cohesión social. Si no puede ver en la religión o la ética compartida que son los que crean vínculos y unión, la solución de que Comte es identificar lo espiritual, la religión con la razón pública. De tal forma que la moral positiva está llamada a recuperar esa cohesión social que acabará con los males sociales. Esa sociedad externa al individuo es la que va marcando lo que se debe hacer en cada momento. Y la tarea del individuo es únicamente la de adaptarse al medio social, tal y como se verá en cuanto se explique la ley de los tres estadios. La obra de Comte puede considerarse así una reacción contra la revolución francesa y la ilustración. Desarrolló su perspectiva científica denominada positivismo o filosofía... O filosofía positiva, para luchar contra la filosofía destructiva y negativa de la ilustración, tal y como él consideraba. En tal acometida se alineaba con los católicos contra revolucionarios franceses, pero no creía posible el regreso a la edad media, precisamente porque los avances científicos e industriales eran irrevocables. No se podía echar marcha atrás. Por ello desarrolló un sistema teórico más sofisticado que el de sus predecesores, que permitió configurar una gran parte de la temprana sociología. ¿Por qué la razón pública acaba siendo la nueva religión que cohesionará a las personas? En una época en la que el espíritu humano adquiere un estado positivo, la filosofía se hace también positiva y adopta por ello la forma de razón social o pública o moral positiva. Así Compton tiende a justificar la filosofía con razón pública y para ello a demostrar que es la única salida posible a la crisis que padece de esa época. Y es además la única base de la moral. Para ello se marcan tres objetivos. 1. Buscar las leyes invariantes del mundo social. El objetivo de la filosofía positiva es representar exacta y completamente las relaciones que existen naturalmente. Para ello emplea cuatro métodos sociológicos básicos para llevar a cabo la investigación social. Observación, experimentación, comparación e investigación histórica. A través de ese método deductivo se pueden encontrar las leyes invariantes. 2. Para lograr ese primer objetivo Compton creó una serie de leyes. La más importante es la ley de los tres estadios que ya adelantaba Saint-Simon con el influjo de Compton. 3. Reconoce tres estadios que caracterizan el desarrollo del pensamiento del hombre y las sociedades. 3. Estadios intelectuales a través de los cuales la historia del mundo ha avanzado. 4. A. Teológico. Se caracteriza por el orden de la búsqueda del conocimiento del absoluto. 5. Metafísico. Representa el progreso y sustituye al absoluto por fuerzas abstractas. 6. Positivismo. Representa el positivismo identificado con el orden y el progreso. Centrado en el estudio de los fenómenos en sí y las relaciones que los conectan. En el que el individuo busca las leyes naturales invariables que explican el cambio social. Esto se aplica también a la propia evolución de la moral y su identificación en los distintos estratos sociales. La filosofía teológica correspondía principalmente a la filosofía teológica. Profe, me perdí. Te quedaste aquí en el punto tres, ¿verdad? Ok. No, es que me faltaba un pedazo, pero no encuentro. Me voy al punto tres. Con la ley de los tres estadios, Compton quería mostrar que el desorden intelectual era la verdadera causa del desorden social que se derivaba de los antiguos sistemas de ideas que seguían existiendo en la edad positiva. Por lo tanto, el reino del positivismo y el consiguiente fin de las revueltas y revoluciones llegaría de modo natural por evolución, aunque la sociología podía contribuir al aceleramiento del cambio, pero rechazando siempre la revolución. Lo importante para Compton era el cambio intelectual. En este sentido, el positivismo, según Compton, ofrece al hombre moderno una nueva visión de la sociedad que le ayuda a comprenderla mejor y a participar en los cambios y problemas que le has hecho. Lo social es para Compton la categoría suprema donde todas las demás... Y es entre todas las demás... ...en sentido y concreción. ¿Esta categoría es suprema? Sí. ¿Hasta ahí me quedo? No, no, no. Adelante, adelante. Adelante. Ok. Esta categoría suprema se expresa en la solidaridad social que Compton representa con el término de la humanidad. La humanidad es el gran... ...gran otro. La versión positiva de lo que fue Dios para la teología y aún para la metafísica. El espíritu positivo inaugura definitivamente una forma de religión. La religión positiva es la religión de la humanidad. El gran etre no es una realidad trascendente, sino que es un momento históricamente inmanente de la sociedad entera, con lo cual el universo físico no es sino el teatro del despliegue de la humanidad. En definitiva, el orden de las ideas sociales y el progreso por la experiencia de la relatividad son el gran motor y la forma suprema del saber. Ok, ya está ahí. Gracias, Damaris. Ok, miren, vamos a dejarla hasta ahí. Ustedes continúan, nos quedamos en la página 21. Profe, le iba a preguntar un poco. Mande. ¿Qué tipo de letra puedo utilizar? ¿Puedo usar cualquiera o tiene que ser? En las diapositivas puede ser cualquiera. No necesariamente tiene que ser Arial. Pueden poner otro tipo de letra, menos las que parecen en cursiva. Porque, pues, sí, algunas están muy pequeñas o están difíciles, pero nada más busquen un tipo de letra que no se dificulte al momento de leer, ¿sale? Y también consideren el tamaño. No inserten mucho texto porque luego sale muy pequeña la letra y no se distingue, ¿sí? También les puse en la publicación que si se puede agreguen imágenes, también busquen ahí en el mismo PowerPoint, nos sugiere diferentes diseños, diferentes temas que podemos utilizar dependiendo del tema del que estemos presentando, ¿sí? Es cuestión nada más de que ustedes vayan tomando práctica y vayan buscándole ahí un poquito dentro del mismo programa o aplicación de PowerPoint para que se vayan familiarizando con diapositivas de una manera más formal, ¿no? Profe, estoy haciéndolo con los documentos de Google, de Google, pero no me da la opción de ponerle, de cambiarle el color o algo así a las diapositivas. Entonces, nada más están en blanco. Ok, es la única manera que usted puede hacerlos, ¿verdad? Ya creo que lo he comentado. Bueno, pues si de plano no lo encuentra, pues bueno, así lo elabora. Igual, Damaris, les había puesto en la publicación que tienen hasta la una de la tarde del día de mañana. Esto es para las personas que no están atendiendo ahorita las sesiones, que no van a poder tampoco ingresar a las dos o que ya ingresaron ahorita, pero a las dos no, o viceversa. Usted, Damaris, o alguien que esté en la misma situación, pueden presentarlo así, nada más no lo suban al Classroom, nada más hacen su participación aquí en el Zoom y pueden subirlo un poco más tarde para que ya le agreguen un diseño, que le agreguen un video o le anexen algo, imágenes o lo que ustedes quieran, ¿sale? Lo importante es que tengan su registro de que trabajaron y que también estuvieron participando cuando se les da la oportunidad. ¿Sí me explico? Sí, gracias. Recuerden que para esta lectura de Sociología de la Educación es de la página 17, la 35, y de la otra asignatura de Desarrollo Sustentable, ahí sí es toda la lectura. Entonces vamos a dejar esta segunda sesión. Ya pueden empezar a hacer sus diapositivas. En la tercera sesión vamos a estar, así como estamos, con los micrófonos y las cámaras apagadas para estar trabajando con las diapositivas. Faltando unos 10 o 15 minutos, encendemos nuestras cámaras o me empiezan a mandar fotos vía WhatsApp sobre los avances que ya tienen para empezar yo a hacer el registro de que sí estuvieron trabajando el día de hoy. ¿Sale? Bien, bueno, pues volvemos a ingresar nuevamente con el mismo enlace y nos vemos en punto de las 12, por favor. Gracias.